Me vas a amar Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Ver un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto Y tú lo verás Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Por la aventura que tú ya verás Clarín Aracad 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 ¡Gracias!